Hoy San Marcos de Terrasú El festival se llena de magia, fantasía y mucha luz con las notas de las bandas que vienen a audicionar para poder ir al festival de la luz Son cerca de 1500 músicos, 8 bandas, los muchachos con mucho entusiasmo, con muchas ganas están peleando por ir al festival Y eso pues significa que estamos haciendo cultura, aparte del espectáculo estamos haciendo cultura Que también es otro de los objetivos del festival de la luz En realidad para el cantón de Terrasú es un honor, un privilegio que nos hayan escogido para hacer esta audición Y la verdad que un espectáculo como este en cultura pues creo que nunca lo hemos vivido acá Así que de verdad de corazón yo invito a todos a que por favor nos unamos, que apoyemos esto Porque son nuestros jóvenes que sigan trabajando y que sigan brillando como siempre lo hacen ¿Verdad? Después se enciende la jakarta se enciende la esperanza Una noche en San José llena de alegría La luz brilla en nuestros ojos, es el Festival de la Luz El festival de la luz, el festival de la luz, el festival de la luz Festa la la luz Festa la luz Gracias por ver el video.